Hace aproximadamente un año apliqué para teletrabajo, me aprobaron y pues más o menos un año llevo aplicando esta modalidad dos días a la semana. La jefe ha identificado los beneficios en nuestra oficina, la oficina de control interno, somos un grupo pequeño, tenemos unos informes que son por ley, que tienen el rigor de que hay que cumplirlos por ley, muchos de ellos por ley se cumplen también en determinada fecha y todo eso es de rigor. Entonces pues la jefe sí que se siente muy beneficiada como líder del grupo porque ve como que el tema puede fluir más, como que hay ya menos tropiezo para llegar con el propósito a la fecha que se ha programado. Una, el desplazamiento y si está lloviendo más y pues todos sabemos de las dificultades por ejemplo para andar en el transmilenio, algo que es muy particular en mi caso, yo soy muy chica, entonces para mí no es tan fácil allá colgarme y es un lío pues que me metan allá la fuerza y así mismo la fuerza me vuelvan a sacar. Imagínense, liberarme de todo eso, pues esa ya es gran ganancia. Otra, el disfrute mismo del trabajo. A mí me gusta hacer los análisis, escribir, buscar algo de mí misma para aportar a mi producto y en un ambiente tranquilo, armonioso, eso se facilita más. Entonces como que se puede disfrutar también un poco más de nuestro aporte cotidiano a la entidad con la que trabajamos. De alguna manera el internet es el que nos, estando nosotros distantes de la entidad, nos mete dentro de la entidad. Nosotros por ejemplo tenemos acceso a todos los aplicativos, empezando por el correo interno, ahí nos estamos comunicando con el equipo de trabajo, con compañeros, con el líder del proceso, etc. Pero igual tenemos acceso al aplicativo de gestión y por supuesto nos permite avanzar en las investigaciones, en los temas que de pronto estemos investigando, lo que debamos aclarar, etc. Entonces pues si este es el tema, tal vez uno va para hacer posible esta medida del teletrabajo. ¡Gracias!